Ociela del Carmen Calderón Pérez no pudo contener la emoción al ver un sueño hecho realidad, tener energía eléctrica en su vivienda y poder desplazarse por las calles que antes eran intransitables. Han hecho realidad este gran sueño que siempre hemos tenido y que hoy es todo totalmente realidad. Es algo que no pensábamos que llegaría, pero con nuestro comandante sigue, se logra, todo lo que él propone lo alcanza. Ella es habitante de la comunidad El Limón. La alcaldía del municipio de San Juan de Lima ejecutó estos dos proyectos, los cuales permiten un cambio radical en la vida de las familias. Estamos alegres porque viene la luz y viene el camino también. Lo viene componiendo y yo creo que va a quedar bien exacto para que parezca tranquilo. ¿Cómo hacía antes para sacar la cosecha? A bestia, una 4x4 que tengo y a esa la sacada. Ya lo sentimos alegres porque ya estamos con luz, ya tenemos donde cargar, ya tenemos todo. Tal vez por ahí un televerdocito, alguna cosa que compremos útil, ya estamos alegres porque ya estamos con luz. Día a día los habitantes de este municipio ven sus derechos restituidos. Reconocen que esto se ha logrado desde que el Frente Sandinista retomó el poder. Este es un proyecto que va acompañado de la apertura, mejoramiento, rehabilitación de un camino. Siendo beneficiados 42 familias con un monto de 4.776.000 córdobas. Se espera que en la próxima semana se inauguren más obras de progreso, ya que la meta principal es electrificar todas las comunidades de San Juan de Limay. Desde el municipio de San Juan de Limay, con la colaboración de Jorge Soriano, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.